En la Junta Municipal de Cameretá se llevó adelante la sesión extraordinaria, luego de varios incidentes y se logró llegar a la conclusión sin inconvenientes. Tuvimos una sesión tranquila, una sesión extraordinaria, gracias a Dios, con la mayoría del plantel de colegas. Así es que esto es lo que nos engrandece como personas, como estamos acá para trabajar, para construir y no para destruir. Lo único que a la ciudadanía en general le quiero decir, de nuestra parte, que lo único que queremos es trabajar. Nosotros no estamos aquí para, como decía recién, para destruir, nosotros estamos para construir. Bueno, presidente, se analizaron algunos documentos, ¿qué se llevó adelante hoy? Y en la mayoría de las minutas presentadas son informes que estamos solicitando en cuanto al balance en general que el Ejecutivo Municipal nos acercó. Entonces nosotros como controlores estamos haciendo nuestro trabajo de controlar y todo lo que esté bien vamos a aplaudir. Y nosotros todo lo que está mal, obviamente por los canales pertinentes, vamos a ir observando. Bueno, por último y lo que quiero usted comentar nada más, ¿el refuerzo policial del presidente? Y nada más que por seguridad. Nosotros creo que dentro de todo nuestra Junta necesita tener una seguridad no solamente en el día, sino que en las noches también, ¿verdad? Acá hay muchos documentos importantes, ¿verdad? Nosotros tratamos temas muy importantes dentro de la Junta Municipal, como cualquier otra entidad pública debería tener un resguardo. No solamente en policial, sino que también de parte de nuestra, ya que somos municipalistas, entonces creería que también de parte de la Policía Municipal. Por fortuna, los policías no tuvieron necesidad de actuar, pero sí estuvieron resguardando las inmediaciones.